Mi gatito es el lejito del corazón Mi gatito es el lejito del corazón Y aunque haya tenido hecho que has de querer que no Que no cuando me miraste mi pena me malcreció Que no cuando me besaste bailaba mi corazón Y aunque yo tenga dueño que has de querer que no Para el juego de tus ojos te molesto de amor Al chileno de tu boca mi gatito es mi corazón Y aunque yo tenga dueño que has de querer que no Dicen que cuatro huecos tienen mi corazón Dicen que cuatro huecos tienen mi corazón Aguantan tres cariños y el tuyo que no Palabrita de soltero, hermositas siempre son Palabrita de casados sobre aquella y cierta son Y aunque yo tenga dueño que has de querer que no Nunca bastan las promesas, si son promesas de amor Y por eso nos daremos reposito a los dos Y aunque lo tenga dueño que has de querer que no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!